¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se adquiere con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Domínguez. Amigo estilócrata, a todos nos gustaría tener un par de zapatos de lujo, o tener una chaqueta de una marca de lujo que pocos realmente puedan comprar. Pero así como hay muchos que quieren esa exclusividad como estatus, hay muchos más que quieren tener en su posesión esas marcas por una fracción del costo verdadero que hay en las tiendas autorizadas. Por ejemplo, ¿a quién no le gustaría tener unos Levi's que costarán solo la cuarta parte de su precio normal? La demanda de los consumidores de mercancía pirata garantiza a los vendedores callejeros que es un buen negocio que nunca va a terminar. ¿Pero verdaderamente vale la pena comprar unos Levi's piratas? Entonces, descubrámoslo en este video. Falsificación, imitación o pirateado. Aunque en el título de este video usemos el término pirata, entendemos las diferencias entre este término, que es el de imitación, y el de falsificación. Por ello te diremos de manera breve la diferencia entre estos tres conceptos. Falsificación. Un producto falsificado pretende ser auténtico, como es la marca de un diseñador o un símbolo con una firma, como por ejemplo las G entrecruzadas de la marca Gucci. La imitación. Estos productos imitan la imagen general del diseño original, pero no utilizan las palabras o símbolos de la marca de diseño para engañar al consumidor. Y pirata. Son los productos pirateados tales como películas, libros y otros trabajos registrados con derechos de autor, que se reproducen sin permiso de la compañía, del compositor o del autor. Por ese motivo, amigo Stilócrata, te recomendamos aprender a diferenciar entre unos Levi's originales para que no te lleves una falsificación a casa. Tema del que puedes encontrar ya en este canal y te lo dejamos en la descripción que vas a ver enseguida. Hay un impacto económico y además un delito. Se calcula que los productos falsificados cuestan a la economía mundial unos 250 mil millones de dólares por año. Esas cifras se traducen en pérdidas de ingresos para los negocios legítimos como Levi's y para sus empleados, y como consecuencia en la pérdida de puestos de trabajo. La fabricación, distribución y venta de productos falsificados es ilegal. Comprar productos falsos, es decir, productos que tienen el logotipo o la etiqueta de un diseñador, pero no fueron fabricados por la compañía del diseñador, infringe los derechos de propiedad intelectual del diseñador. O sea que estás cometiendo un delito, Stilócrata. Los costos de comprar ropa o productos piratas. Puesto que la mayoría de los productos falsificados son creados en fábricas clandestinas operadas por el crimen organizado o diversos grupos delictivos, las ganancias generalmente apoyan a cárteles de la droga, traficantes sexuales o pandillas. Las fábricas clandestinas, a su vez, son famosas por infringir la legislación sobre el trabajo infantil, los derechos humanos básicos, y muchos trabajadores se ven forzados por medio de un sistema de servidumbre obligatoria. Así que piénsalo, ¿quieres apoyar a una marca que paga impuestos y a sus trabajadores? ¿O prefieres pagar por un producto hecho bajo la impunidad y el crimen? Comprar productos falsificados no es un delito sin víctimas. La cultura de la celebridad y el estatus Cuando las celebridades se pasean luciendo sus nuevas adquisiciones, en nuestro cerebro ocurre un fenómeno llamado la cultura de la celebridad, que consiste en imitar la manera de actuar, vestir y hablar de algunas celebridades. Un ejemplo típico es cuando te encuentras con una publicación en Facebook de la nueva colección de ropa deportiva de Mese, y aunque no tengas dinero, quieres comprar a como de lugar esa ropa. Sin embargo, la mayoría de las personas piensan que la ropa costosa les da cierto estatus. Pero esto es falso, ya que no toda la ropa de marca garantiza que el producto sea 100% de calidad. Pero aguárdalo, no por ello, la respuesta inmediata debe ser comprar unos jeans Levi's de imitación. Más bien, ve tus posibilidades de adquisición y opta por marcas más accesibles a tu presupuesto. Con esto dicho, estilograta, la cuestión de comprar o no unos Levi's pirata queda a criterio de tus principios y de tus valores. Demuéstralos y sé consciente de lo que hay detrás de comprar un producto pirata, falsificado o de imitación. Piensa en tus posibilidades adquisitivas para comprar unos jeans Levi's o para optar por marcas más accesibles y baratas. Existen marcas económicas mexicanas de una calidad envidiable que podrían ser tu opción a tu presupuesto. Siempre hay opciones, escóge la mejor. Si este video te gustó, compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram porque subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete, activa la campanita y hasta la próxima amigos. Amigos estilogratas, como ustedes saben, estamos compartiendo recetas para que no se desanimen en esta cuarentena. Y hoy les vamos a preparar unos camarones al mezcal. Es fácil, sencillo y muy rico. Mira, corta una papa, agrega en leche, sal y pimienta. En una cacerola calienta la leche con bastante mantequilla y añade sal y pimienta. Limpia los camarones en un sartén caliente la mantequilla. Luego vas a sofreír las lajas de jengibre. Fríe los chícharos y luego licúalos el jengibre con los chícharos y con un poco de agua. Monte el puré en el plato. Fríe las papas y montalas sobre el puré. Fríe los camarones en aceite. Fríe las semillas de chile en un sartén y con algo de ajo. Licúalos y añade a los camarones. Allá de un poco de mezcal. Monta los camarones y no te vas a arrepentir. Muy buen provecho, amigos. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. ¡Gracias!